¿Qué es la situación de una docente capitalina de Formosa que está atravesando una dificilísima situación porque es enferma de cáncer y está haciendo trámites para que le den una licencia médica para hacerse la quimioterapia? Y realmente los obstáculos que pone este sistema de la auditoría médica es increíble. Vos vivís en Pirané, también estás vinculado a los docentes y también sabés que desde que se modificó el sistema todo el mundo tiene que viajar como un peregrino que tiene que ir a Capital para hacer un trámite de licencia médica. Increíble, es absurdo. Sí, en realidad es la realidad formoseña donde todo absolutamente está concentrado en Formosa, ¿no? La salud, absolutamente casi todo está concentrado en Formosa. Nosotros estamos a escasos 100 kilómetros y en nuestro hospital no tenemos especialistas. Todos son derivaciones hacia Formosa por el tema de salud, entre otras cosas. Mario, ustedes han elaborado un cálculo del tema de la pérdida de poder adquisitivo del salario de los empleados públicos de la provincia de Formosa. Han hecho un cuadro muy interesante donde explican cómo se ha deteriorado el poder de compra, ¿no? Es decir, ¿cuánto perdió por la inflación el sueldo de los empleados públicos formoseños? ¿Podés contarnos, podés compartir con nosotros esos datos que ustedes obtuvieron? Sí, Gabriel, yo no tengo a mano el cuadro en este momento porque te había explicado con anticipación la situación de hoy. Pero bueno, como información te digo que este es el resultado de un trabajo interdisciplinario donde hay docentes, donde hay contadores, donde hay profesores de ciencia económica y toman como base los datos del INDEC. Lo hacen con mucha objetividad y también con datos reales. Y la objetividad yo creo que hablar, decir eso es redundar, ¿no? Porque en Buenos Aires, en Formosa y en Piranés, 2 más 2 siempre es 4 cuando se habla de números. Tal cual. Y lo que se trata de arrimar acá es solamente la cuestión de pizarrón o teórica de lo que la gente vive día a día. Hasta creemos que es innecesario este trabajo porque los vecinos y los empleados de la administración pública, los docentes, lo palpan a diario. Este flagelo, ¿no es cierto?, este flagelo de la inflación. Pero también sirve, ¿no?, para contrarrestar ese mensaje que viene del gobierno que habla de incremento salarial cuando nosotros consideramos que ni siquiera esto se arrima o se aproxima a un remedio de recomposición salarial. Ni siquiera eso. Porque mes a mes, día a día, los salarios se vienen degradando. Así que lo que el gobierno anuncia con bombos y platillos de aumento salarial ni siquiera se lo puede calificar como un remedio de recomposición salarial. Por otro lado, incluso después que ustedes hicieron ese informe, se dio a conocer de que se incrementan un 21% las tarifas más bajas de REFSA. Es decir, el servicio eléctrico también tuvo un aumento importante en este mes que hay que incluirlo, digamos, en ese cálculo. Es decir, se queda corto el estudio que elaboraron ustedes sobre la pérdida del poder de compra del salario formoseño. Totalmente, Gabriel. Esto es como hablar de precios, ¿no es cierto? Hablar de un precio hoy y a la hora o al otro día tener un precio diferente. Así que todo análisis o todo estudio que se haga, al otro día pierde vigencia porque se le agregan condimentos que hacen que se deterioren los ingresos de los empleados de la administración pública y fundamentalmente el ingreso del docente a donde específicamente quiere apuntar esto, ¿no? Fíjate vos que como resultado de esto, el salario docente en lo que va de estos 6 meses tiene una degradación del 45,25% con respecto a alimentos. Así que el docente estaría comiendo o comprando la mitad de alimentos de lo que compraría hace 6 meses. Es gravísima esta situación. Pasa también, Gabriel, que como que uno va naturalizando día a día esta situación. Ya a los vecinos ni lo asombra siquiera el precio, sino que agradecen de que haya. Ayer, por ejemplo, en los locales de Piranero se conseguía harina. Así que lo del precio pasa a ser una cuestión secundaria ante la escasez. La prioridad es conseguirlo. Después vemos cómo se paga, cómo llegamos, si traemos el paquete entero, si traemos por la mitad. Lo prioritario en este momento es conseguir. Fíjate vos que es tan grave la situación que la inflación pasó a un segundo plano tapado por la escasez. Increíble. Lo mismo que estás diciendo vale para el aceite, por ejemplo. Y ni qué hablar del combustible, ¿no? Cuando de pronto escasea... El combustible está naturalizado. Está naturalizado de que no hay combustible. La novedad es cuando hay. Antes la novedad era cuando nos quedamos sin combustible en Piranero. Ahora está naturalizado la escasez de combustible. Ahora la novedad es cuando hay. Cuando hay combustible, los grupos de WhatsApp, los contactos están con la información al día fulano. Ahí llegó el combustible. Mañana llega, la tarde llega. Encima cuando viene, también está racionado también. Pero lo lamentable de esto es que se naturaliza esta situación, Gabriel. Por otra parte, sabemos que en la frontera pasan de largo los equipos de productos de mercadería argentina, ya sea alimento, leche, aceite, la harina que mencionás, gas en garrafas, el propio combustible, el gasoil, todo esto se está vendiendo en Paraguay con una notoria diferencia a favor del vendedor, porque en Paraguay vale el doble. Todos estos productos prácticamente valen el doble. Y esto lo podemos verificar yendo a cualquier supermercado de Asunción. Está lleno de las góndolas de aceite argentino, de harina de distintas clases, toda industria argentina, y por supuesto el combustible y la propia garrafa. Me decían gente de Clorinda, que en Clorinda una garrafa de 10 kilos se vende a 700 pesos, en Nanagua, cruzando el Pilcomayo, ahí no más que es un hilito de agua, está en 1.800 más o menos, y en el centro de Asunción a 3.000 pesos, el equivalente a 3.000 pesos. Entonces la ganancia es notoria, importante. Sí, Abismar, sí. Ahora el interrogante, Gabriel, que se plantean muchos docentes, es que estando en una provincia que tiene superávit, estando en una provincia que tiene ahorros, ¿por qué no se utilizan esos ahorros en esta emergencia económica? Porque si esto no es emergencia, plantean, ¿dónde está la emergencia? Es un incremento salarial, pero contundente, pero contundente para más o menos tratar de empardar o acercar un poco a esta situación. Bueno, Renaz, otra vez, el viejo dicho de que los precios suben por la... los salarios suben por la escalera y los precios suben por el ascensor. Siempre llegamos tarde. Mario, gracias por este testimonio de ustedes, y realmente es importante y evidencia que la preocupación es generalizada, y está muy bueno que en Pirané se estén movilizando distintos sectores, digamos, para alertar sobre esta pérdida de poder adquisitivo. Realmente es preocupante. Gabriel, te anticipo que este trabajo es un trabajo que se hace mensualmente, ¿no es cierto?, con la responsabilidad que conlleva, con la profesionalidad del equipo interdisciplinario, y que incluso daría para una clase práctica en alguna escuela con alguna materia relacionada a economía, ¿no? Ahora no sabemos cuáles serían las repercusiones si se dictara este tipo de clases prácticas como trabajo práctico en una de las aulas del sistema educativo formoseño. Mirá, Mario, difícil que el sistema educativo te dé lugar a una explicación de esta clase, porque el sistema educativo formoseño está tan politizado, tan marcado con el sello del modelo provincial, que ni siquiera se permiten poner adornos con colores amarillo, rojo, naranja, es decir, hasta tenemos prohibidos determinados colores. Es increíble. Bueno, nuestro compromiso entonces para el mes que viene cuando hagamos este nuevo informe de Gabriel es que el fondo será azul, así que capaz que eso... ¡Azul techo! Ahí está, azul techito azule. ¡Nos vemos, Mario! ¡Abrazo! Un abrazo, Gabriel, que ande bien.